este es el tercer vídeo sobre coreldron en este vídeo vamos a ver las diferentes diferentes dificultades que nos presentan cuando se nos pierden las herramientas nos pierden la paleta de color para eso vamos a esta parte superior damos clic derecho esta barra de menú barra de estado estándar en barra de propiedades y cada herramienta tiene que estar activa estas 5 mire cuando yo analice esta parte cuando yo borro la barra de menú desaparece vuelvo acá barra de estado desaparece barra estándar desaparece vuelvo a instalar las barra estándar barra estado barra menos ahora en ventana paleta de colores al desactivar se me pierde esta parte de la paleta de colores vamos a verlos a veces nos pasa con frecuencia cuando estamos aprendiendo que se nos pierden las paletas de colores nos pierden muchos menús muchas barras entonces vamos ventana paleta de colores para seleccionamos esto y nos aparece de nuevo la barra de color este es el tercer vídeo muchas gracias